Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Llegué con uno de los granaderos muy amablemente, le dije oficial, disculpe, ustedes vienen con santo cobras y me dijo no, venimos a incautar una casa de narcos y dije, ay bendito es el señor. Hola corazoncitos de Ensalada con Boneless, bienvenidos a un episodio más de este podcast slash pijamada, nochechics, nochechicas, nochechicos, nochechiques, hay que ser incluyentes. Hola, mi nombre es Shanique, buenas noches. Eso, el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que uno de mis estandoperos y showrunners, si es showrunner, espero que sí sea showrunner favoritos, ¡Pablo Lle Morán! No soy showrunner, pero vamos a hacerlo. Pero vamos a manifestarlo. Lo vamos a lograr, voy a llegar a ser showrunner, claro que sí. Claro, güey, yo te veo, yo te veo 100%. Yo lo veo en mi futuro también. Yo te veo, aparte, en un outfit maravilloso, perrísimo. Sí. Y tú de... Entaconadísima. Entaconadísima. Ajá, y tú con tu Red Bull que dice, no tocar, propiedad el showrunner, así. Así te veo yo. Sí se toma mucho Red Bull en la tele. Sí, claro que se toma mucho. Tú lo sabes. Claro que sí. Yo me robaba los de mi showrunner, por ejemplo. Boti, lo siento, era yo. Sí, sí me robaba los. Jacinta está haciendo un desmadre aquí con los espejos y no sé qué tanto. Oye, bebé, pues aquí tenemos palomitas. Bueno, tenemos ahí, están las palomitas. Estaba resguardando las de Jacinta. Jacinta, sí, es que le gusta. A ella también le gusta la atención, como podrás dar cuenta. Ah, y a mí también tenemos mucho en común. Si quieres ponerlas acá. Tenemos mucho en común Jacinta y yo. Es que lo que ustedes no saben es que Jacinta es la CEO de producciones Memama. Esas producciones Memama. Esas producciones Memama. El organigrama es hasta arriba Jacinta. Exacto. Después. Jacinta de nuevo. Jacinta de nuevo. Después Shanique. Ah, sí. Meow compartiendo acciones con Jacinta. Y ya después viene Shanique. Y ya después todos los demás. Claro que sí. Y hasta abajo, el bacario Edwin. Hasta la cabeza la tiene mamada. Es una perrita mamada. Porque aparte, yo no sé ustedes en casita si capten el tamaño de Jacinta, pero Jacinta es muy chiquita. Como yo, es como yo. Ella es tamaño de un beagle. El otro día estaba peleando con un beagle y fue donde me di cuenta de que, ah. ¿Quién se estaba peleando con? ¿Tú o Jacinta? Yo nada más le decía. Dice, Nick, dame esa croqueta, perra. Y Jacinta de nuevo. Dale, con la silla. Ok. ¿Por qué te estabas peleando con una beagle? Ah, no. Estaban jugando. Pero me di cuenta cuando estaban jugando de que son del mismo tamaño de la beagle y Jacinta. Ah, ok. Solo que pues Jacinta es un pitbull. Se impone. O sea. Pero está chaparrita, ¿no? Está preciosa. Es como yo. O sea, yo no sabía que yo era chaparrita hasta hace poco. ¿En serio? Sí, les voy a contar rápido en casita. El otro día estaban hablando, estaban hablando dos amigos de los quirks que tienen algunos actores o actrices. Ok. ¿Qué es quirk? Como sus cosas chistosas, como sus excentricidades. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, decían que Jillian, no me acuerdo su apellido, la de los X-Men, la que sale de mamá en Sex Education. Ya, 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 ya. Que ella, ajá, hermosísima, guapísima, decían que ella es, famosa por ser muy chaparrita, que de hecho le tenían que poner como esta, la caja de manzanas que tienen las cosas. Ajá, ajá. En muchas escenas para que se viera como más alta. Y yo dije, órale, pues cuánto mide, ¿no? Yo decía, como Benito Juárez, ¿no? O sea, 1.37, ¿no? Por ahí. Y me dicen, sí, mide unos 60. Y yo, yo mido unos 60. Bueno, pero igual para los parámetros de los gringos es diferente. Exacto. Yo, bueno, ahí fue cuando yo me di cuenta que la gente piensa que soy chaparrita, me dieron unos 60. Qué fuerte. Ya sé, entonces, Jacinte y yo somos... ¿Qué edad tienes? Yo tengo 38 años. Qué fuerte tus 38 años decir, oh, wow. Oh, wow, sí. Oh, wow, soy chaparra. Exacto, y ahí ya no hay nada que hacer. Yo no creo que a mí me ha caído 20 así en mis 31. ¿No? Pum, soy eso. Ah, bueno, sí, soy no binari. Yo tengo uno muy claro. Uno sobre mi género, ¿no? Exactamente. Sí, sí, pues sí. Pero bueno, cosas físicas y así, no, no. O sea, como de... Estoy orejón y no sabía. No sé si lo sabía desde siempre. Así de, ¿cómo? Mi bigote está chueco y nunca me había dado cuenta. Ay, maldita, malditos filtros del TikTok. Sí. Que luego ahí vas, ya sabes. Yo no uso filtros precisamente para evitar la disforia. No, pero deja la disforia. Por ejemplo, ¿nunca usaste el filtro ese que te giraba? ¿Que te giraba? ¿Que te volteaba, decías tú? Y así es como acabamos aquí. No, que te hace como la simetría para que veas si eres simétrico y entonces va girando como tú. No lo hagas. No, no. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. No lo haría. Bebé, ¿te gusta el chisme? Bueno, antes de que lleguemos con el chisme, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. Ok, pues mira. Déjame primero me acabo esas palomitas. Sí, 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 sí. Ok, pues yo, como dijiste, soy comediante, hago stand-up desde hace siete años y me dedico a la televisión también. Ok. Soy productriz. Soy productriz y soy guionista. Soy story producer. O sea, eso quiere decir que soy productor de contenido. Luego la gente me pregunta como, ¿qué es eso? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y pues a varias cosas, ¿no? Depende obviamente del proyecto, pero pues trabajo la parte creativa, ¿no? Desde el guión y todo eso. Ajá, sí, exacto. Y también cuando hay participantes en los reality shows, yo les entrevisto. Entonces esos testimoniales que ven. Cabe mencionar que él y yo nos conocimos en un reality show. Sí. Ajá. Había fallado uno de los concursantes. Yo era juez. Bueno, jueza. Pero no, según yo. Sí. Sí, pero no fui yo quien cocinó. ¿No? ¿Quién cocinó? Fue otras personas. Ah, el chico de... El stylist. El vestuario. Sí, sí, sí. Sí, sí, guapísimo. Ajá. Sí. Pero bueno, saludos. Saludos a todos. Yo lo conocí participando en un reality show donde yo era jueza y en un reality show de comida que se llamaba Oye al Chef. Oye al Chef. Y yo estaba en producción. Ok. Yo era... Sí, justo, lo mismo. En ese momento se llamaba nada más relator porque solo entrevistaba a 10 participantes. Pero bueno, ahora ya como story producer pues hago otras cosas. O sea, por ejemplo, en Drag Race pues he metido como la mano en retos creativos. ¡Qué chingón! Sí, en LOL igual. He hecho varias cosas. ¿Ya va a ser el final o ya fue el final de Drag Race? Ya fue. Ya acabó Drag Race la primera temporada. Pero bueno, ojalá vengan pronto. Seguro. Más, más cosas. Yo también espero. Fíjate que siempre he querido traer a alguien en personaje en drag. Y no he podido, no he podido. Ay, te voy a decir la verdad. Son medio mal quedadas luego. No, ni siquiera me contestan. O sea, empezando por ahí. Bueno, además las chicas de Drag Race ahorita pues están viviendo las mieles de Drag Race. Sí. Pero bueno, no, pues luego escríbeme y te puedo pasar unos contactos. Va, va, va. De gente chida que hace drag muy chido. Pero sí, de repente ya sabes, llegan tarde. Ah, no importa. También entiendes que bueno, o sea, estas morras pues andan trabajando. Esto no es fácil. No, no. Esto no es fácil. Y además las drag queens pues ya sabes, trabajan así de ocho de la noche a dos de la mañana. Claro. Entonces es complicado. Pues bueno, ahora sí, ¿te gusta el chismecito? Me encanta el chismecito. Me da muchísimo gusto. Me apasiona. Me da muchísimo gusto que te guste el chisme porque ahora tenemos un episodio muy especial porque aparte de que estoy estrenando pijama, tenemos tres, tres chismes exclusivos. ¡Ah! Tres chismes exclusivos. Esto quiere decir que hay chismes que no son exclusivos. Ok. Que los saco de Reddit, de Facebook, de I, los de X, cosas así. Tampoco se les hace el feo. No se les hace el feo. Son muy jugosos. Por algo que están ahí. Claro que sí. Me estás diciendo que lo logramos, patrón. Lo logramos. Lo logramos. Tenemos tres chismes exclusivos. Un saludo. Qué emoción. A la becaria que está por allá. Este, el chisme exclusivo es un chisme que me lo mandan directo al correo. Al correo que si tú quieres mandar desde casita un chisme, una arhuenda, una polémica, algo que tú digas, mi pecho no es bodega y les va, mándenlo a tengounchisme.com. Oye, esto tuvo que haber llegado antes de mi vida. Porque luego tengo, 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 tengo. Tienes chisme. Me trabo así de la emoción. Tengo chismes que, que digo, ¿dónde los voy a desahogar? Por favor, aquí. No, no, porque luego son chismes de gente que, que ni siquiera conozco. Me encanta. Pero digo, wey, se lo quiero contar a alguien. Sí, el otro día yo conté en mi TikTok personal. Sí. Un chisme que encontré en TikTok, pero estaba en inglés. Y entonces yo dije, wey, este chisme está buenísimo. Voy a hacer la labor social, ya sabes, de traducirlo y echarlo en mi bolsa. Excelente chisme. 10 de 10. También voy a empezar a hacer eso. O luego, ¿no te pasa que quieres contar chismes? Y la gente a la que se lo vas a contar no conocen a esas personas. Es como, no importa. No importa. Claro. O sea, es que aquí es el chisme de a pie. El chisme de las personas. Ay, me encanta. Ok, estoy listo. Pues bueno, te voy a contar tres chismes exclusivos y un chisme que no es exclusivo. Ok. Pero que también está bueno. Está bueno porque tiene plot twist. Vamos con los chismes. Los podemos comentar. Al final es nuestra conclusión. Ok. Y después tú nos vas a pagar el chisme con un chisme. Uh, ok. 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 Este es el primer chisme exclusivo. Chisme exclusivo. Ustedes en su casita no olviden darle like a este video. Compartirlo, compartirlo en su grupo de señoras, en su grupo de la producción, en su grupo de... Jacinta, deja de lamer al invitado que tiene. No, está bien. No pasa nada. Pues bueno, vamos con el chisme. Like, share, suscríbanse si no están suscritos. Ahí vamos. Dice así. Estoy mal por pedirle dinero a mi papá a cambio de una ayuda médica. Ok. Me gusta que empezamos fuertes. Empezamos fuertes. Empezamos fuertes. Sí. No sé. Siento que puede tomar un giro bien oscuro. Pero a ver. Mi mamá siempre fue madre soltera. Y desde chico, vi como ella trabajaba o vendía de todo para darnos una vida sin carencias. A los 12 años, mi hermano menor, que es hijo de otro señor, y yo, decidimos vender bolis, paletas, postres y otras cositas para ayudar a mi mamá. Ok. Cositas de mujer. Me antojó un bolis. Sí. Lo dijiste. Yo dije... Un bolis de rompope. Yo sé que estás contando una historia triste. Pero se me antojó un bolis. Un bolis de rompope se me antojó. Uh, de cacahuate también. Has probado los bolis de cacahuate. Sí, se me antojó muchísimo. Buenísimo. Tanto como que no haya brecha salarial. Ay, Dios. Nos iba muy bien y poco a poco pusimos nuestro propio negocio. Hoy en día, mi mamá lo administra y siempre nos reparte las ganancias. Así que tenemos una muy buena posición económica. Ok. Me gusta. Es como el chavo de las empanadas. Hubo superación personal. Ajá, exactamente. Hubo movilidad social. Muy Will Smith esta historia. Exactamente. Uh. A mi papá nunca lo conocí y cuando tenía curiosidad por saber quién era. Un por dos. Y cuando tenía curiosidad por saber quién era, mi mamá solo me decía que entre ellos existió un cariño muy especial, pero que él decidió no formar parte de nuestra historia. Se puso personal. Se puso personal. Se puso personal. Aquí, aquí. Suéltame, Shanique. Pero te voy a decir una cosa, o sea, me da mucha ternura que la mamá trate de cubrir el hecho de que su papá es un hijo de puta y que lo diga como, ay, decidió no ser parte de esta historia en vez de es un hijo de puta que nos abandonó, güey, ¿sabes? Es que ella decidió tener, o sea, decidió replicar una narrativa más Disney. Exactamente. Menos Jenny Rivera. Más mamá sacrificada mexicana. Sí. Ok. Es que yo siento que aquí hay de dos cuando el güey es un hijo de puta. Ajá. Dices, o, no, es que decidió no estar con nosotros y insinuando de, fue un mierda y se fue, o dices, ah, pues es Chayanne. Es Chayanne. Me gusta más la narrativa de mi papá es Chayanne. Ay, me encanta. Yo, una vez a mi sobrina, sí, ahorita ya tienen 18 y 20, pero cuando eran chiquitas, les dije, oiga, su papá no es su papá, su papá es el señor, el coronel Sanders. ¡Guau! El de Kentucky Fried Chicken. Güey, 100% me gustaría que mi papá fuera el coronel Sanders. Y KFC, yo les decía, es por, la K es de Kevin, así se llama ese señor, se llama Kevin, es su papá, y empezaron a llorar. ¡Saludas! Tuvieron un cariño muy especial, pero que decidió no ser parte de su historia. Ok. Aunque mi mamá nunca me habló mal de él, con el tiempo fui aprendiendo que fue el clásico machito hetero, abandona hijos promedio. Así que dejó de importarme. Por supuesto que sí. Qué bueno que te diste cuenta. Claro que sí. Hace unas semanas, cuando regresé de la universidad, mi mamá estaba con una señora y un señor. Me los presentó como mi abuela y mi tío paternos. Saliendo de las cloacas. Sí, claro, porque aparte eso pasa, ¿no? O sea, casual un día sales y de repente, aquí está tu abuelo y tú tú, ¿no? Ajá, así, exactamente. Claro. Este, un día les voy a contar la historia de mi bisabuela, ya sin su permiso porque se murió. Sí. Pero así tiene una historia, de que una vez la llevaron a cierta televisora, yo la conocí, o sea, la conocí muchos, muchos años. Pero ya no está viva. Ya no está viva. Ah, te cuéntala, no importa. Es que una vez la llevaron a cierta televisora cuando en el cine de oro. Ajá. Y le dijeron, este es tu papá. Tras, tráquetelas. Exacto. Venimos de abolengo, de pedigrí. Guau. Pero bueno, regresando a la historia del chico. Este, que eran su tío y su abuela, ¿no? Porque salieron de la, de la coladera. La verdad, no me interesaba tener una conversación con ellos, pero resulta que mi padre biológico es un licenciado muy reconocido y que actualmente padece una enfermedad muy grave, por lo que necesita un trasplante de médula ósea. Ok. Ninguno de sus familiares es compatible. En algún momento, se acordaron que él tuvo un hijo, así que decidieron buscarme. Me gusta, es como, ay, yo guardé 500 pesos en un, ya sabes, sí. Es que es lo que te iba a decir, o sea, se te olvidan ciertas cosas, como. Claro. ¿Dónde dejaste las llaves o, no? Pero no sé si tienes un hijo, ¿no? No, sí. Bueno, mi papá sí. O sea, tengo un nieto, ¿no? O sea. A mi papá se lo olvidó también. Mira, a las familias a veces se les olvida, pero bueno, el chiste es que decidieron buscarlo. Por un instante en mi cabeza, se cruzó la idea de hacerme las pruebas sin ningún problema. Pero conforme escuchaba su diarrea verbal, esa idea fue desapareciendo. Dijeron cosas como, es que no te pareces a él, por eso creímos que no era su hijo. Ok. Es que no sacaste su color de piel ni sus ojos. Es que la esposa, porque el señor estaba casado, investigó a tu mamá y nos dijo que era su hijo de otro. Ok. Cuando terminaron de hablar, yo traté de ser lo más educado posible y les dije que me dieran unos días para pensarlo. Porque ustedes han de saber que hacerte las pruebas de compatibilidad no es tanto pedo. Pero sacarte médula ósea para donar es una de las cosas más dolorosas de procedimientos médicos. Ah, órale, ok. Sí, porque no tienes anestesia, o sea, es como algo súper, súper doloroso. Ahí te vas sin vaselina. Exactamente. Ok. Tomé mi decisión y cité a su familia nuevamente en mi casa. Esta vez llegó la mamá, o sea, la abuela, dos hermanas, que son las tías, y la esposa de mi padre. Ok. Les dije que estaba dispuesto a hacer la donación, pero que antes esperaba el pago de toda la pensión alimenticia. Por supuesto. Hasta el día de hoy. Y en caso de ser donador, o sea, de que sí sea compatible, espero que me mantenga los estudios hasta finalizar mi carrera. Por supuesto, por supuesto. Bien, mis respetos. Bien. Sí, güey. Eso mínimo. Ah, cuando te conviene no soy tu hijo, pero ahora sí soy tu hijo. No, por supuesto, por supuesto. Pero eso por supuesto. Sí, tienen que pagar por toda la carencia emocional. Mira, la carencia emocional ya no se la va a arreglar nadie. Claro, pero... Pero ¿sabes qué? Que a poquine. Sí, no, tú muy bien. Yo estoy ahí ahorita. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Estoy tratando de sacar todo lo que puedo de este banco llamado mi padre. Qué bueno. Sí, el banco de esperma y el banco de barro, ¿sí? Vámonos. Claro. No terminé de hablar cuando su madre y sus hermanas me dijeron interesados por venderles mi médula y que buscaba sacar provecho de su dolor y que no parecía realmente que yo necesitara el dinero. No se trata de eso. No, claro que no. Todo explotó cuando su esposa me dio una cachetada. Adiós tu médula ósea. Y me dijo que era un bastardo y un egoísta. Al ver esto, mi mamá me defendió y las corrió de la casa. Mi abuela intentó hablar con mi mamá para convencerme, pero ella respondió que respetaría mi decisión, así como ella respetó la de su hijo al no querer ser parte de esta familia. Cuando nos quedamos solos, mi mamá me dijo que no era necesario que pidiera pensión porque no lo necesitamos. Y en caso de que a mí me haga falta algo, ella vería la manera de solventar mis gastos. No, señora. No, no, no. Yo le respondí que si él hubiera cumplido con sus responsabilidades desde un principio, yo no me hubiera visto en la necesidad de andar vendiendo cosas que, aunque eso nos llevó hasta donde estamos, era obligación suya y no mía. Muy bien. Tim, esta persona. Tim, esta persona. No tengo su nombre, pero Tim, tú. Tim, tú, amigo que nos mandó este chisme. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es no binarie? Es que, ¿sabes qué? Que no dice. O sea, no tengo el... Pompeyo, lo vamos a llamar Pompeyo. Pompeyo. Como que esta es una historia que tiene alguien que se llama Pompeyo. Exactamente. Tim Pompeyo, mil por ciento. Tim Pompeyo, cien por ciento. Bueno, el chiste es que se quedaron solos y que yo le dije que era obligación de la ilnomía. Hasta el día de hoy he recibido mensajes de su familia exigiendo que vaya a hacerme las pruebas. Sin embargo, no pienso declinar mi postura. Y menos cuando él, quien es quien lo necesita, no me ha buscado ni siquiera por mensaje. Obvio. ¿Estoy mal? Cero. Estás cero mal, Pompeyo. Cero mal. Es más, estás menos cien mal. Estás menos mil mal. Exactamente. Ya no son millones mal. Estás muy bien. O sea, mira, para empezar, los hijos muy reconocidos se saben que somos las más bonitas. Obvio. O sea, yo siempre digo que la casa chica somos... Es de bonitas ser la casa chica. Para empezar, este... Y no, por supuesto que no estás mal, Pompeyo. Claro que no estás mal. Estás en todo tu pinche derecho. Me encanta que le pusiese Pompeyo. Sí, es que te digo, es como nombre de alguien que le pasa eso. También Pablo Lemoral, pudo haber sido. Pero este... ¿no? Pompeyo Lemoral. ¿Crees que seamos hermanas? Puede ser. Puede ser, puede ser. Yo creo que él sí te compartiría de su forma de paleta, de su fortuna de paletas. Sí, sí, porque además, bueno, ajá, yo también, este, hija, no reconocido. Sí. Bueno, sí reconocido, pero ocultado, raro. Reconocido, pero de lejitos. Como de camellón. De TV en el camellón. Bueno, ocultado, entonces de alguna manera no reconocido. Ok. O sea, mi hermana, mi media hermana. Ay, ya. Y yo. ¿Damos el nombre? Adriana López Franco, un saludo. ¿Si no sabías? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Oh, damn. No, en exclusiva para Noche de Chicks. Si Adriana López Franco no sabía que tiene. Hermanes. Un M.D. hermane. Well, now you know, girl. Pero mira, qué orgullo ser tu hermana, hermano, hermane. Ay, claro. 100% la amo. Aparte, mi papá tiene tres otros hijos. Yo conozco a dos. O sea, ¿tiene dos oficiales? Tiene tres hijos oficiales. Ok. Que son sus tres hijos de su. Sí, sí, sí. De su. Los que sí aparecen en el link. Catedral. Exacto. En el LinkedIn sí pone, tengo tres hijos. Los que mi abuela tiene, bueno, tenía porque ya murió. Mi abuela racista tenía fotos de estas personas y de mí, ¿no? Entonces, bueno, tiene dos. Es que no heredaste sus ojos y su tono de piel, ¿no? Sí, eso te quería decir de la historia de Pompeyo. Me encanta que obviamente el racismo y el machismo también, ¿no? Sí. El racismo y el machismo tienen que jugar una parte importante en esta historia. Me gusta. Sí, sí, sí. A lo mejor es porque no heredé sus ojos y su piel, pero conozco a dos de ellos y claro, qué orgullo ser. O sea, la verdad, qué bendición. ¿Son buena onda? O sea. No los conozco, no los... O sea... Ah, lo que sabes. A ver, coño, o sea, los conozco, plan, he comido con ellos. O sea, nos presentó mi papá un día. Ok. Cuando yo era adolescente nos presentó por primera vez a sus otros hijos y a mí. Comimos y luego mi papá hizo lo que siempre hacía, que era llevarnos a comprar ropa perisur para... Para compensar por la carencia. Sí, sí, sí. Suavizar su culpa un poco. Y entonces, nada, solo he convivido una vez en mi vida con él. Dos veces. Esa y la vez que pensó mi papá que se iba a morir de COVID y nos juntó en una llamada de Zoom súper incómoda. Wow. Para hablar de cómo íbamos a repartir el dinero. Bueno, por lo menos ya sabes. Sí, y bueno, nada, pues su hija no sabe y ahora ya dije su nombre y si ve este podcast ¡Táguenla! ¡Táguenla por el chisme! Si he tenido yo mi fantasía de villana... Sí. De, güey, la voy a buscar. La voy a buscar. Y le voy a decir. Y le voy a decir, hola, Adriana. Pero no, o sea, para que sea fantasía de villana tienes que buscarla, hacerte pasar por un machotero cis, conquistarla. Eso es otro nivel de villanía. Y después de hacer unas cosas así, sé que es mi misma cara, pero ¿qué crees? Pero mira, en conclusión, yo creo que Pompeyo está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien Pompeyo. Porque igual que yo, ¿no? O sea, si tú tienes medios hermanos, hermanas, hermanas, si tu papá está cuidando económicamente de otras personas y otras personas se están viendo económicamente beneficiadas de tu padre y tú no, lo mínimo que te mereces es eso un poco, como una compensación económica. Porque justo, lo emocional ya no va a suceder. Tu padre ya no va a compensar los adichos que seguramente ahora tú tienes. Claro. Y cuando tú saliste... ¿Por qué no todo es dinero? Claro. Cuando tú tenías 15 años y saliste con tu profesor de química, eso es culpa de tu padre. Y eso ya no lo... Allá proyectadísima. Sí, sí, sí. Y eso ya no lo puede resarcir tu padre. Claro. Entonces, por lo menos que compense económicamente. Yo ahorita trato de hacer eso. Te lo trato de hacer todo el dinero que pongo. Está muy bien. Me da muchísimo gusto por ti y muchísimo gusto por Pompeyo. Este, por favor, no. Bien Pompeyo. Bien Pompeyo. Bien Pompeyo. Todo bien con Pompeyo. Vamos con la siguiente, el siguiente chismecito. Estoy lista. Esta es una chica, ¿ok? Dice así. Estoy mal por no haber visto esa red flag. Ok. Hace un tiempo anduve con un güey que llamaremos Alonso, a quien un día... Dice, llamaremos Alonso porque ese es su nombre. Porque ese, en efecto, es su nombre. De apellido Rodríguez. No es cierto. No tengo idea del apellido. Ok. A quien un día le encontré mensajes con una tal Kiara, su ex. Que Kiara siento que es como nombre de Barbie étnica, ¿no? Yo siento que es como de luchadora, como de Street Fighter, ¿no? Ándale. Así. Kiara. También es como de gringa, como... Yo, so like, Kiara was like... Bueno, eh. Por eso te digo, es como nombre de Barbie. Sí. Pero de las amigas de Barbie étnicas. Ya sabes, como de... Es de Hawái. Ok. Se llama Kiara. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Sí, exactamente. Bueno, Kiara es su ex. Ok. La ex de este cucaracho. En la conversación, ella le envidia... Le enviaba un screenshot de una app sobre su periodo, que mostraba un retraso de 12 días. Ok. Ok. Según él, Kiara se había acostado con el mejor amigo de Alonso y ella quería que Alonso hablara con el mejor amigo. Hasta aquí me huele a bullshit, güey. Hasta aquí me huele a que no... Esto es cierto, güey. Repite, repite, repite. Entonces... Según Alonso, Kiara le mandó screenshot porque se había acostado Kiara con el mejor amigo de Alonso y que Kiara quería que Alonso hablara con su... Güey, claro que no. Claro que no a todo lo que acabo de leer. No le creí ni madres, obviamente, y sinceramente, hasta ahora me sorprende cómo puede crear historias tan rápido. Sí, no, pues bueno. Ella una gran guionista, claro que sí. Él, o sea, él que le dijo... No, es que... No, o sea, lo que... ¿Qué dice? Ah, mira, me llegó una notificación. Es que los hombres, híjole. Los hombres... Cuando le echan ganas, le echan ganas. Cuando están en pedos, tienen una creatividad. Exactamente. Qué bárbaro. Incluso su mamá, la suegra, en algún momento me dijo que tuviera cuidado con él porque Alfonso iba a terapia y la psicóloga le dijo que él mentía mucho y que eso era un problema. O sea, que Alfonso es mitómano. Por supuesto. Mitómano, ya dicho, por la terapeuta, por la suegra, todo el mundo. La cuestión es que terminamos a los pocos meses, pero regresamos. Ok. En abril de este año era cumpleaños de su papá, del suegro. Ese día, ambos tuvimos una pelea, por lo que terminé pidiendo un Uber y me fui a mi casa. Ok. En la carnita estaba familiar, ella dijo, ay, adiós. Esa noche, a las 3 de la mañana, Alonso llegó a mi casa y se quedó a dormir. La verdad, aproveché para revisar su celular y nuevamente tenía mensajes de la tal Kiara. ¡Kiara! ¡Kiara! Esta vez le pedía que fuera a la fiesta de su papá. El mismo evento en el que yo estaba. Al día siguiente, llamé a mi, en ese entonces, cuñada, para preguntarle lo que había pasado. Porque el chisme, queremos el chisme completo. Claro. Y me confirmó que la tal Kiara sí fue al evento, pero que no pasó nada fuera de lugar, solo que sí fue raro para toda la familia, pues, verla ahí. Entonces, la ex, ¿no? Cuando le reclamé a Alonso, mi pregunta era, ¿quién chingados va a medianoche al cumpleaños de su ex suegro? Él, en su defensa, me inventó otra historia en la que su amigo quería con ella, pero como su amigo también estaba en la fiesta, había chance de que entonces se tirara algo entre ellos. ¿Estás de acuerdo que eso no pasó? Ay, qué mamadas, de verdad. ¿Estás de acuerdo que eso no pasó? Ay, no, qué, ajá. No le creí de nuevo. Sí, bien por ti, amiga. Y a los días terminamos la relación. Meses después volvimos a hablar y a vernos. No, ya, tiraste esa chancla, no la recojas. Jacinta, no se come su vómito, ¿por qué tú sí? Es que, ¿podemos decir The Be Worth? Sí. ¿Sí, se puede decir? Sí, sí, sí. Es que luego hay verga tóxica. Sí, hay verga tóxica, pero también. Ahí, sí, sí, sí. Ahí te voy a pasar mi código de platano melón para que dejes a la verga tóxica. Sí. No le creí. Hay platano melón, todo bien, ¿no? Todo bien, sí. A mí me han mandado un par de cosas y todo bien. Yo estoy esperando a que me manden uno que, mira, le traigo el ojo, le traigo el ojo. Sí, sobre todo porque quiero hacer un sketch. Bueno, mira, saludos a platano melón. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Retomaron la relación? No. Ok, deja de estarte comiendo tu vómito. Bueno, pero habían varias cosas que no me cuadraban. Nos veíamos en horarios raros e incluso uno de sus amigos en algún momento me llamó Kiara. Eso no fue accidente, ¿eh? ¿Estás de acuerdo que eso no fue accidente? Madre santa. O sea, ¿estás de acuerdo que eso es el amigo tratando de decirle? ¿Sabes? Sí, o es por chingar también, puede ser. Sí, puede ser por chingar, pero como quiera te están diciendo. Mira, yo no venía aquí listo para contar todas las historias sobre mi padre, pero... Adelante. Mi papá también le decía el nombre de mi exnovio a mi novio. ¿Pero a propósito? Sí, por súper chingar. ¿Cómo los odiamos? Porque además de ausente, culero y además de eso, homofóbico. Una joya. Pero mira, saliste tú. Es como Eugenio Derbez. Ah, no es cierto. También no le pagaban a la gente. Oye, sí te pagó cuando... Es broma, es broma. Eugenio Derbez no... Ah, no, pues sí, sí es ausente, homofóbico. ¿Sí? Y no paga. Y no paga. Por el otro lado, siento que Omar Chaparro es una gran persona. Sí, sí, sí. Porque se disculpó con Anaí. Y aparte, se ve que es buena onda. O sea, hay muchos que se ve que es buena onda y hay unos quejitos más. Yo cuando trabajé con Omar Chaparro, porque también trabajé con Omar Chaparro, es muy amable. Muy bien. Huele bien. Omar Chaparro, quiero ver si sí hueles bien. Por favor, ven anocheche. Omar Chaparro me erotiza. ¿Sabes quién huele muy bien? ¿Quién? El vocalista de... ¿Jacinta? No, el vocalista de... ¿Igrata? ¿Cómo se llama Ingrata? Ah. Sí, güey, huele muy bien. Yo una vez me lo topé en un elevador en Cancún, porque iban a dar... Y olía delicioso. A pachulí. No, como a alguna loción gringa cara, pero olía delicioso. Yo así de... Yo lo vi en la farmacia el otro día, pero no, no me acerqué a olerlo, ¿sabes? Te lo perdiste, porque huele muy bien. O sea, como que además fue como, ah, mira, ahí está el güey. Vamos a hacer, por favor, en los comentarios, si ustedes conocen a Famosos, vamos a una sección de qué famoso huele bien y qué famoso huele mal. Yo sé de varios. Yo tengo una observación, yo creo que huele delicioso a Guillermo del Toro. A galletas. A panqué. Sí. Él dijo que le gustan los Twinkies. Ah, ok. Yo creo que él huele como a vainilla. Ajá, a vainilla, como a mantecada de San Barca. Sí. Él dijo que le gustan los Twinkies. Tenemos eso en común, a mí me gustan los Twinks. No, pero bueno, sí, creo que ha de oler como rico. Sí. No sé si también fue un poco gordofóbico. No, no, no. O sea, él me da las vibras de que huele a algo así como a madera y vainilla. Sí. Tengo que decirte que Eugenio Derbez, mira, él podrá ser un padre ausente, podrá ser homofóbico. Pero ¿saben qué? Huele muy bien. Huele muy bien. Huele muy bien. Uy, ¿a qué huele? Muy bien. O sea, pero igual a loción gringa cara. Como a loción gringa cara. Sí, sí, sí. A desempleo. A explotación laboral. No, él a desempleo no, él tiene mucho trabajo. El que huele a desempleo ahora soy yo. Yo digo que dos hombres que deben de oler muy rico. Ajá. Uno es Ryan Gosling, obviamente. Y el segundo, tengo que googlear el nombre, Javier Barden. Uf, Javier Barden, Adelaide. Va, mucha madera, mucho. Experiencia. Sí. Ay. Pues imagínate, para estar con una mujer como Penélope Cruz, wow. Bueno, ¿sabes quién huele muy mal? Ya lo voy a quemar aquí en redes, pero para sorpresa de nadie, este, León Larregui huele muy mal. Ay. Para sorpresa de nadie, dije. Chica. Para sorpresa de nadie, León Larregui una vez me lo encontré en un after de unos MTV's. Bueno, igual era un after. Pero, no, no, o sea, pero te estoy hablando del after de las 12 de la noche, ¿no? El after de las 4 de la mañana. Ya. O sea, el after del concierto, pues. Sí. Y ole a humedad. Sí, ole a humedad. Oh, no. Sí. Amigo, pues la canción. Y brilla. Brilla tan lindo. Eso es, este. Olemos humedad. Grasa de la cara, amiga. No es, no son las estrellas, es la grasita de la cara. Pues mira, vamos a regresar con el chisme porque ya nos desviamos. Un saludo a toda la familia Derbez, esto no es contra ustedes, ¿verdad? Porque Vadir me cae muy bien. A mí también. No, no conozco, o sea, yo los, los Derbez que conozco son Eugenio y a José Eduardo. Yo a José Eduardo lo vi una vez en el Huoco. Le gustó mi, o sea, me dijo como, ah, me gustó tu set. Es súper lindo. Es súper lindo. Y a Vadir, una vez grabé un comercial con él para Walmart. Ábrale. Y el chavo no dejaba su celular, estaba texteando en su celular. Y el director se estaba poniendo cada vez más de malas. Ok. Porque le estaba dando indicaciones y él estaba en su celular. Y entonces yo dije, vamos a aligerar esta situación. Y le dije, toma, Vadir, te traje un café. Y entonces le di un café. Y entonces su celular tuvo que hacer esto. Y entonces nada más estaba texteando con una mano. Y le dije, y también te traje un plátano. Y entonces le quité el celular y le di un plátano. Y entonces como que se empezó a desesperar, pero no sabía qué estaba pasando. Yo creo que a él le encantaba estar en su celular porque a Vadir le encanta evadir. Barras, barras. Vamos a regresar al chisme. Vamos a regresar al chisme. Este, esa noche a las 3 a.m. Ah, bueno, que el mismo evento en el que estaba, llegó la exnovia. Y este Alonso en su mitomanés, ¿verdad? En su compulsión. Le dijo, no, sí. Es que fíjate que ahí estaba un amigo mío. Y entonces que la... Kiara fue, pero nada más para ligarse a mi amigo. Súper raro todo este pedo. No le creí y a los días terminamos la relación. Meses después volvimos a hablar y a vernos. Viendo la posibilidad de retomar la relación. Chancla tirada por tercera vez. Pero habían varias cosas que no me cuadraban. Nos veíamos en horarios raros. E incluso uno de sus amigos en un momento me llamó Kiara. Ahí es donde no sabíamos qué. Ahí nos decíamos, claro. Teniendo el antecedente, le volví a llamar a mi excuñada y me dijo que efectivamente Kiara y Alonso estaban en una relación desde hace dos meses. Y que ya se la había presentado de nuevo a su familia como su novia. Kiara se terminó enterando, pero al final lo perdonó y hasta la fecha sigue creyendo todas sus mentiras. Bueno, amiga, tú también te la mamaste y tú creíste las mentiras hasta el final. Exactamente. También, o sea, miren, de verdad, entiendo el impulso de dar una segunda oportunidad, pero ya les dije, la gente no cambia. Y menos si se las pones fácil. O sea, si él te dice, ay, perdón, y te da un girasol, que saludos a los girasoles, pero se me hace la... La flor más culera, vamos a decirlo. Es la flor más... Con todo respeto a los girasoles. Me gustan las semillas y todo, pero sí es una flor culera, ¿no? O sea, no le invirtió a Ramo Buchón, no le invirtió a pensar en ti cuando, ¿sabes? Claro, me encantó el Ramo Buchón. El Ramo Buchón es buenísimo. Yo, a mí, alguien, por favor, mándenme un Ramo Buchón. Envía flores que estoy viendo. Como Sandra Cuevas. A Sandra Cuevas le enviaron, ¿no? Sandra Cuevas es la mujer más buchona del mundo. Sí. ¿Sabes qué? Ayer estaba reflexionando que Sandra Cuevas es como un supervillano de Batman, ¿no? O sea, como que está... O sea, está hot, la verdad. Vamos a decirlo. Podría ser Sandra Ivy o Poison Cuevas. No sé, o sea, como piénsenlo. Poison Cuevas. Está increíble, es como una vampireza. Sí, sí es, sí es, es como la hija de Nasasgul. Sí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Pero buchona. Exacto, es como... Podríamos hacer una serie así, en donde la hija de Nasasgul, pero Nasasgul era un naco. Me van a blipear esta palabra porque no puedo decirla. Y entonces es ella y está... ¿Quiere ser la alcaldesa de Ciudad Gótica, que es la Ciudad de México? Sí. Güey, por favor, acabámoslo. Por supuesto, por supuesto. Sí, ella yo creo que es... Salud. Salud, salud, bebé. Ella es supervillana de Batman. Es supervillana de Batman. ¿No? O sea, esto... Uy, y su compulsión es justo eso, que todo tiene que ser gris, blanco, azul, ¿sabes? O sea... Claro. Quiere que está... Tiene envidia de que todo el mundo tiene color y entonces quiere que todo sea gris. Mira, yo no quiero romantizar la corrupción y todas las cosas feas que es Sandra Cuevas, pero, güey, qué buen guardarropa tiene. Ah, sí, sí. Ella le invierte... Se dice cabrón. No, y caro. Y caro. Sí. El otro día... No sé si esta anécdota ya la conté aquí en Noche de Chicks, pero el otro día vi unos granaderos aquí afuerita. Ok. Pero un chingo, o sea, de que llegaron dos camiones de granaderos. Ah, vistas de stories. Sí. Y que yo así de verga, este, ya... O sea, tenía miedo de que fuera Sandra Cuevas. Ese es el punto. Llegué con uno de los granaderos, muy amablemente, le dije oficial, disculpe, ustedes vienen con Sandra Cuevas. Y me dijo, no, venimos a incautar una casa de narcos. Y dije, ay, bendito es el señor. Qué fuerte. Bendito es el señor que solo vienen a incautar una casa de narcos y no con Sandra Cuevas, ¿no? ¿Qué harías que vives a Sandra Cuevas en persona? Yo creo que yo me quedaría en Chile. Yo nada más haría esta cara. Yo me quedaría como... No sé. Siento que no lo podría creer, como que sería muy fuerte su energía. No, yo sí, yo sí haría como... Su energía de vampireza malvada, como que sí me la haría. ¿Sí? Sí. Podríamos ser sus minions. Ay, no. Sí, en conclusión, mira, la verdad es que, o sea, qué bueno que ya no estás ahí, pero también qué pedo con que regresaste tres veces con el mitómano. A veces hay que caer con la misma piedra. Yo, mira, peso pluma. Yo también me aferré. Yo también me aferré, pero por favor, basta. A veces hay que tropezar con la misma ciclovía. En Puebla. Como dicen en Puebla, hay que tropezar. A veces eres poblano y tropiezas con la ciclovía. Me tropecé de nuevo con la misma ciclovía. Ah, exactamente. Sí, sí, a veces pasa. Y bueno, mira, o sea, sí estuvo mal, amiga, que cayeras tres veces en las garras. Casi cuatro, casi cuatro. Casi cuatro en las garras. Cuando, es que sí, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Sí, qué fuerte que no viste esas red flags. Sí. Pero mira, lo que yo siempre digo, qué bueno que ya no estamos ahí. Exactamente. Bendito es el señor Albricias. Qué bueno que lo logramos. Sí, se logró. Fue un caso de éxito. Por favor, no vuelvas a caer con un mito humano. Vamos con el siguiente chismecito. ¿Crees que era mi papá? No creo, porque según yo sí eran de la edad. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos con el siguiente chismecito. De nuevo, este es el tercer chisme exclusivo. El pasado también fue chisme exclusivo. Este dice de un ex psicópata. Ok. Tras terminar una relación de casi cuatro años con un hombre que parecía bueno y no lo era, me estaba yo recuperando. Ok. Ya saben, tratando de no cometer los mismos errores, de ser más inteligente en mis decisiones y había comprado una casa. Tenía un buen trabajo, dinero en el banco y viajaba. ¿Tú? Muy bien. Me gusta. Mujer va norte. Ella en subiendo cerros, en mujer va norte, empoderada. Claro, claro que sí. Comencé a usar dating apps como Bumble, Tinder, Inner Circle, ya lo saben. Solo para divertirme. Pero al ver que mis amigas cercanas se estaban comprometiendo y sentando cabeza, sentí ahí como que la presión, me estaba respirando, me estaba respirando aquí en la nuca. En la nuca, Marce. La presión de bajarle mi desmadre y tal vez buscar algo más serio. Un día quedé con un grupo de amigos. Todos iban con sus parejas. Yo era la única que iba sola y llegó un mensaje de una de estas apps. Ok. Que no sé cómo le hagan, pero... Tintín, digamos, ¿no? Comenzamos a platicar y le dije que estaba a punto de ver a mis amigos e íbamos a ir por alitas y cerveza. Invítame a tu plan. Ya me voy a antojar. Sí. Él me dijo que le gustaría invitarme a salir, así que lo invité al plan que ya tenía. Ok. Que es un arma de doble filo, cabe mencionar. ¿Qué cosa? ¿Invitarlo con tus amigos? Invitar a alguien que no conoces con tus amigos. Estás a salvo, pero también puedes ser un oso. Totalmente. ¿No? Sí. Me han pasado de las dos cosas, ¿no? Comenzamos a platicar. Ok. Él aceptó y llegó al restaurante. Mis amigos, al verlo, me dijeron que se veía muy bien. Viene mi amiga. Ahí va. Ahí va. Durante la plática, comentó en dónde trabajaba, que le gustaba el fútbol y que siempre se portó como un caballero. Ok. Hasta ese momento, había pasado la prueba de mi grupo de amigos. Porque es importante, ¿eh? La aprobación de la Junta de Consejo antes de salir. Claro, muy importante. Todo iba muy bien y después de un mes y medio de conocernos, me pidió que fuera su novio. O sea, ser mi novio. Ok. ¿Después de cuánto? De un mes y medio. Ok. Un mes y medio. Un poco rápido, pero... Pero bien, bien. Va, 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 va. Mira, cuando sabes lo que quieres... Sí, sí, claro, 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 claro. Porque también qué hueva que están ahí meses y meses y meses y tú no ves claro. Mis amigos se súper emocionaron, pues parecía que por fin había encontrado una buena pareja. Cerca de los dos meses de andar, perdió su trabajo y se mudó a mi casa. Empezando bien, ¿eh? Cerca de los dos meses de andar, perdió su trabajo y se mudó a mi casa con la promesa de ayudar con los gastos. Spoiler alert, no lo hizo. Pensé que ibas a decir, spoiler alert, era Badir Derbez. Él también se mudó con su Derbez. Lo corrieron, lo corrieron porque veía mucho su celular en el comercial. Porque tenía un café y un plátano en las manos por alguna cosa. Como estaba desempleado, un amigo le ofreció empleo y ahí es donde comienzan las irregularidades. Ok. Faltaba trabajar, era flojo, se gastaba su quincena y no cooperaba nunca con los gastos. Mi amigo me llegó a contar que hubo ocasiones en las que llegó borracho y mi amigo se molestó por su falta de compromiso y lo corrió. Yo lo entiendo porque, bueno, amistad es amistad y negocios son negocios. En una ocasión le presté mi coche, pero se puso a tomar y a ingerir otras sustancias. Chocó e intentó huir de la policía. Qué padre, qué padre que usó mi coche para... Partidazo, partidazo. Chocó e intentó huir de la policía, pero lo detuvieron. Estaba harto de la situación. Ah, estaba harto de la situación. Así que hablando con una amiga que es más perra que nada, se puso a buscar su background a detalle y descubrió que este tipo era una tremenda joyita. A nosotros nos dijo que había ido a la universidad y resultó ser mentira. Estuvo en la cárcel por agredir a su pareja anterior. ¿Qué? Tenía denuncias de exparejas y descubrimos que era bisexual, que no tiene nada de malo. Ah, y eso, oye, todo viene hasta que empezó la bifobia, ¿no? Exactamente, eso no tiene nada de malo, pero... Era como, él incurría, entraba, eso creo que no lo podemos decir. Pero igual no es tanto homofobia, sino es como de... Y le pegaba a hombres y a mujeres por igual. Violentaba a gente de todos los géneros. Exactamente. Pero me encantó que era como, este güey está metido en el crimen organizado. Y es bisexual. Y es bisexual. ¿Qué? Oh, no, aquí es donde yo trazo mi línea. La bisexualidad, no. Exactamente. Estuvo casado con una mujer a quien engañó con otras dos chicas y una de ellas la dejó endeudada con un auto. O sea, este es el embaucador de Tinder, ¿no? Del que le hicieron, el documental. Obviamente terminamos, pero me enteré que ahora está saliendo con otra chica que es menor de edad. Ella tiene 17 y él tiene 32. ¡Guau! Como Los Ángeles Azules. Como Los Ángeles Azules. Como Los Ángeles Azules. Y ahí acaba la historia. Y ahí acaba la historia. No, pues, guau. O sea, lo siento... Qué bueno, qué bueno que saliste de ahí, amiga. Qué bueno que saliste de ahí. Lo siento mucho por esa pobre niña de 17, ¿eh? Sí. Ojalá alguien la salve, ¿eh? Qué horror. Porque aparte yo fui... Ojalá que la manden a un internado. Ya sabes, como Anaí, que se la lleven a Francia para su cumpleaños y que no vuelvas a ver de él. Mi papá me quiere llevar a parir por mi cumpleaños. Sí. Exactamente. Oye, pues, qué fuerte todo. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué bueno que ya no estás ahí. Qué mal, ¿verdad? Si yo fuera tú, ¿le avisaría a los papás de esa chica? Sí, sí. Trata de salvar a... Bueno, no es tu... Tampoco es tu labor. No es tu obligación, pero yo sí mandaría... Ya sabes, como un DM de... Oigan, señores, ¿saben que su hija anda con un señor 32? Sí, pero podría ser exacto, este, Sorora, y tratar de salvar a una pobre niña, porque pues imagínate, recuérdate a ti a los 17 años. Estás toda meca. Estás toda meca, haces estupideces. Sí. Sales con tu profe de química. Haces cosas muy tontas. Yo sí hubiera querido que a los 17 alguien me salvara. Yo, en mi caso, fue el de música. ¿Sí? ¿Saliste con el de música? El profesor de música, exactamente. También, profesores de 35 años. Ay, que por cierto, tú ubicas a Arturo Barba. No sé, que se ponen sus playeras de Metallica. No salgan con niñas de 17 años. También. No sé quién es Arturo Barba. Es un actor que... Antes, ¿salió en Control Z? ¿Oigas Control Z? Sí. El papá de la protagonista, que está en la cárcel, ¿sí? Bueno, no importa. Ajá. Él era mi profesor de actuación en la prepa. Ay, qué miedo. Pensé que ibas a decir mi profesor de música con el que salí. No, no, no. Él era mi profesor de actuación en la prepa y yo le zorreaba de una manera descarada y él siempre un caballero. Ay, qué hermoso. Saludos. Saludos a Arturo Barba. Bueno, vamos con el último chisme. Este no es un chisme exclusivo, pero está bueno. Ok, venga. Dice así. Mi esposa y mi hermana me quieren abandonar. Mi esposa de 27 años y yo de 29 años nos mudamos a la casa de mi hermana de 31 años hace 8 meses cuando perdí mi trabajo. ¿Y qué era este güey? ¿El qué? Claramente. Esto, obviamente, en contra de mi voluntad. Mi esposa decidió que ya no podíamos permitirnos mantener nuestro estilo de vida, a pesar de que ella tiene un ingreso bastante bueno y aceptó la invitación de mi hermana para mudarnos con ella, compartiendo los gastos desde ese entonces. A pesar de que solamente somos dos personas, mi esposa y yo, y ella tiene a sus hijos de tres años y seis años viviendo en la casa, debería de implicar que mi hermana pague la parte de tres personas y nosotros solo la de dos. Ok. Que no sé si estoy de acuerdo con esas matemáticas. Uno, ¿es la casa de la hermana? Por supuesto. Dos, ¿es un niño de tres años y una niña de seis años? No sé si consuman lo mismo que otro. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que a mí el 50%, o sea, 50 la hermana y 50 ellos me parece... A mí también me parece justo, sí. Pero bueno, esto se los he mencionado en varias ocasiones. Me gusta que a pesar de que te están haciendo un favor, tú de todas maneras, ahí vas. Entonces, ayer me dijeron que en diciembre se van a ir de vacaciones por dos semanas. Se van mi esposa, mi hermana, los hijos de mi hermana y el novio de mi hermana. Cuando pregunté por qué yo no estaba invitado, mi hermana me levantó los ojos, como siempre, de forma súper pasivo-agresiva. Y mi esposa dijo que, dado que yo no tengo ingresos, no podría permitírmelo. Pero ellos saben que si me hubieran avisado con suficiente tiempo, podría haberle pedido el dinero prestado a mi mamá. Por lo que sospecho que no me lo dijeron antes, a propósito. Bueno, ¿qué crees, amigo? Les dije que era completamente injusto irse de viaje ahora que yo no tengo dinero y no haberlo preguntado antes. Ay, papito lindo, o sea, no te van a estar esperando, o sea, claro. Güey, ocho meses, llevas ocho meses sin trabajo. No mames. En casa de tu hermana, güey. No mames. Sí, llevas ocho meses en casa de tu hermana. Bueno, entonces les dije que era injusto irse de viaje ahora que no tengo dinero y no habernos ido antes cuando yo también podía haber ido. Mi hermana, en voz muy alta, asumo que para avergonzarme, porque estaban en la entrada de la casa, insinuó que no estaba haciendo un esfuerzo suficiente para conseguir trabajo. Está bien lo que hace tu hermana. Que es cierto, que es cierto porque llevas ocho meses sin trabajo. A pesar de que lo he estado intentando. Intentando, pero no logrando, por lo que vemos. Luego, a gritos... Yo lo veo más ocupado escribiéndote a este podcast para hacerte la víctima aquí. Ajá. Este... Esto no es exclusivo, pero ahorita vas a ver porque es importante decirles que no es exclusivo. Luego, a gritos, me dijo que no fuera a mendigarle a mi mamá. Mi madre no tiene problema en prestarme dinero y generalmente me dice que ni me preocupe por eso. Y creo que lo dejaron para ahora que ella no gana mucho. Por lo que si necesito pedirle una suma importante, necesito decírselo con un par de meses de anticipación. A la mamá, para que le presté el dinero. Le pregunté a mi esposa si podría darme una mano si yo conseguía que mi madre me prestara el costo del avión. O sea, todavía le dijo a su esposa. Si yo consigo que mi mamá me pague el avión, tú me puedes pagar a mí los gastos del viaje. Ay, no. Qué ojo. Ahorita vamos a ver el twist de esta historia porque tengo opiniones. Le pregunté a mi esposa si podía echarme una mano si yo conseguía que mi mamá me prestara lo del avión. Y ella insistió en que no podía, a pesar de que tiene una cuenta de ahorros bastante considerable. El año pasado, ojo, antes de que tú perdías tu trabajo, tenía 150 mil pesos. Que 150 mil pesos, perdón, pero se van muy rápido. O sea, yo sé que es mucho dinero, pero cualquier emergencia, si tienen que seguir pagando seguros, si tienen que seguir pagando renta, cosas así. O sea, cuántas playeras del señor Frogs puedes comprar con eso. Cuántos cuidados con el perro, cuántos jeans de cuidado con el perro, ¿sabes? Así que ahora que lo pienso, simplemente no me quieren ahí. Me enojé y aquí es donde podría ser un idiota. Dije que quizás si ella no estuviera pagando la mitad de las facturas, mientras que mi hermana no paga adecuadamente por el consumo de su familia, ella tendría dinero extra para que yo también pudiera ir de vacaciones. Ay, no mames. Mi hermana estalló y me gritó durante lo que probablemente fueron minutos, llamándome perdedor y holgazán, entre muchas cosas muy hirientes. Y dijo que si me preocupaba por quién usa qué, podía pagar todas las facturas durante las dos semanas que estuvieran fuera. ¿No? O sea, si nosotros nos vamos a ir de vacaciones, esos 15 días los pagas tú solito porque solo tú vas a estar usando las cosas. Por supuesto, por supuesto. A pesar de que obviamente no tengo ingresos para pagarlo. Mi esposa dijo que me estaba pasando y siento que podría haber reaccionado en exceso. Así que, ¿estoy mal? Sí. Por todos lados, estás mal. Perdón, pero la respuesta es sí, amigo. Sí estás mal. Sí estás mal. Ahora, yo quiero un paréntesis aquí. Obviamente, pues son una pareja, están casados. Claro. ¿No? Hay que apoyarse. Hay que apoyarnos hasta que la muerte nos separe y todo esto. Pero... Siento... Que se está pasando de la risi. ¿Qué se está pasando de la risi? Porque hay un comentario que dejaron en esta publicación. Ajá. Que es de alguien más. No sé de quién. Que dice que este vato, hace dos meses antes de publicar esto, publicó otro story time en donde el vato había tomado de más. Ok. Y se había meado en la cama. Ok. Con su esposa. Es que... También... O sea, por lo que entiendo de todo el contexto que tengo con ese comentario que dejaron en la publicación, este vato no solamente no ha conseguido trabajo, sino que se la pasa de borracho. Se mea en la cama. Se mea en la cama y no se quita, porque estaba muy bien detallado él. Te measte en la cama y no te despertaste a cambiar la sábana. Yo tengo una duda acá y es este... ¿Por qué él está...? Porque él decide publicar esto. Sí, sí, sí. No es la esposa que lo está balconiendo. Es que yo creo que él pensó... No se está ayudando. Es que yo creo que él pensó... Él estaba confiando en que tomaríamos su lado porque decimos, güey, es tu esposa, porque se iría sola, se iba tu hermana, ya sabes. Pero te quemaron con ese comentario en donde te están tachando de borracho. No, no, pero no necesitaba que lo quemaran. O sea, yo ya lo tenía en la peor de las estimas. Sí, es que sí, güey. O sea, sí. También qué hueva. Yo, a ver, pasa, te corren. Sí. Te corren de... Pasa, pasa. Sí, o sea, pasa de repente, te corren del trabajo. Yo lo que hubiera... O sea, yo aquí... Porque aparte, eres un vividor de tu esposa y de tu mamá. Sí, tu hermana. Ajá. Y de tu hermana. O sea, todas las mujeres en tu vida tienen que resolverte tus problemas, por lo que entiendo. ¿Sabes? O sea, es la labor de las mujeres en tu vida resolverte tus pedos. Es que ¿sabes por qué él confía en que vamos a tomar su lado? Porque seguramente... Creo que acaba de darle al clavo. Seguramente está rodeado de vatos. De personas que le resuelven, claro. No, de personas que le resuelven, pero además de otros vatos que... O sea, seguramente su círculo de apoyo, su círculo de amigos, son otros hombres. Claro. Y como, sí, güey, te te pasa, cabrón. Sí, trabaja, güey. O sea, es la que te apoye, güey. Entonces, claro, o sea, los hombres siempre en esta cofradía se van a hacer segunda. Sí, sí, sí. O sea, siempre va a ser como, pues claro, güey, claro, claro. Y luego, pues también sí, o sea, está de la verga, pero pues es súper común que la gente espere que las mujeres resuelvan todo. Claro. ¿No? Ahora, te digo, a mí lo único que me hacía sentir como empatía por esta persona, por este cuate, es, sí, pues sí son pareja, y sí, ¿no? Tú me apoyas un día, yo te apoyo el otro día, pero después de saber que en realidad el dinero de ella te lo estás gastando tú en alcohol y no tienes trabajo, hasta igual puede ser a propósito que se quieran ir solos, güey. O sea, la verdad es que creo que pueden querer un descanso de ti. Obviamente, obviamente. ¿Tú qué estás haciendo por tu esposa, güey? Él no está haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Me arce en la cama. Me arce en la cama, güey. ¿Cuántas veces? ¿Tienen hijos, mamá? No. Ok. Bueno, ¿cuántas veces hiciste algo chido por ella? ¿Cuántas veces le llevaste un ramo buchón? Exactamente. ¿Cuántas veces? No un girasol, un ramo buchón. ¿Cuántas veces viste Gossip Girl porque a ella le gusta Gossip Girl? Exacto. Nada, no estás haciendo nada por tu esposa. Y tu esposa te está manteniendo, está aguantando que te orines en la cama. Güey, ¿qué le pasa? Si fueras Jaime Duende, o sea, qué asco. O sea, mal, güey. Todo mal. Todo mal. Esperamos verdaderamente que consigas ayuda profesional. Yo no te deseo el mal. Profesional. No. No te deseo el mal, pero que agarre el pedo. Yo le deseo que agarre el pedo, que busque ayuda profesional y que aporte a la vida. Y que entienda que las mujeres no están ahí para resolver todo tu cagadero. Ya es un niño grande, ¿eh? Sí, y las mujeres ya tienen suficiente con todo lo que viven todos los días, todo el tiempo. Tiempo para todavía tener que arreglar que tú te orines en la cama. Como si tuvieras seis años, ¿verdad? Ni tus sobrinos se orinan en la cama. ¿Qué está pasando ahí? Bebé, llegó el momento. Llegó el momento en el que, aparte de los chismecitos, ya nos viste, ¿eh? Nos ves otro chismecito. Ya di mucho chisme. Bueno, lo de Eugenio ya todo el mundo lo sabía. Yo no sabía. ¿Que es un padre ausente? No, o sea, lo de... Eso sale en la de viaje con los bebés. ¿Que huele rico? También. Eso tampoco lo sabía. Pero no, lo de su hombro. Eso sí, yo no lo sabía. Pero esto te digo, fue público, ¿eh? O sea, no creas que yo me... Ok. ¿Qué ha sido lo peor que te ha hecho... Ay, no puedo decir. Lo peor que me ha hecho una amistad... Amistad. Déjame pienso, porque tengo... O sea, se me vio una a la cabeza, pero no la voy a quemar. Te voy a decir por qué. Porque me hizo algo muy culero una amistad mía, pero fue una gran amiga durante el tiempo que fuimos amigues. Ok. Y entonces, en ese tenor, yo quiero honrar la amistad que tuvimos. Déjame pensar, ¿qué día más culero? Ah, bueno, te voy a contar. Ok. Esto está saf, pero bueno. A ver. Yo alguna vez anduve con un hombre similar a estos que mencionamos. De los que se orinan en la cama. De los que se orinan en la cama, de los que llaman a la ex para que llegue a la mitad. ¡Qué horror, güey! De la noche. ¡Qué horror! Mucho señor horrible, ¿eh? Yo no... Yo... A mí nunca... Creo que... Quiero pensar que nunca me han aplicado esa, pero sí ha habido vatos que me hablan. Así que en el cumpleaños de la novia, güey, así de... ¿Qué estás haciendo? Que no sé qué. Y es así como de... ¿No estás en el cumpleaños de tu novia? ¿Qué? Oigan, hay otra cosa. Tienen que dejar de tratar a las mujeres de esta manera. Claro. Este pedo de llamarles, de mandarles mensajes a las 2 de la mañana. Las mujeres no son pendejas. Las mujeres no son pendejas. Obviamente saben que está todo pedo y caliente ahí, que acabas de hacer una compra en el Liverpool, en la página de Liverpool, todo borracho. Y que ahora... O sea, las mujeres saben lo que está pasando. Todos, todos. Mujeres, hombres, personas. Todos sabemos. Sí, a las 2 de la mañana. De verdad. O sea, empiecen a respetar. Porque aparte es una falta de respeto. Es una súper falta de respeto. O sea, esas mujeres a las que están mandándoles mensajes a las 2 de la mañana, para que vayan a acoger a sus casas, tuvieron una infancia. Y sus papás las cargaron para que vieran una cebra en el zoológico. O sea, de verdad. ¿Qué pedo? Respeten a las morras. Mira, yo no sé. Yo, la verdad es que después de que esta persona me estuviera marquina, marquina, marquina horas, tres horas, lo bloqueé. Y ya aprendí a que mi teléfono se pone no molestage de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Sí. Y si tienes una emergencia, no cuentes conmigo. Y ustedes, amigas, también no le contesten a esos viejos horrendos a las 2 de la mañana. Sí. Este, métanse a plátano o melón y ahí ya. Se resuelve todo. Este, bueno. Tenías, tú andabas con un FIFA. Yo, yo andaba con un, no era un FIFA, era un FIFA del arte, fíjate. Era un FIFA del arte. Ah, era un suavecito. Sí. Era un suavecito. Es que él era artista. Sí. Era artista, fíjate. Él vivía en la Juárez, arriba del cicatriz. Vivía con sus papás, obviamente. Pinche mantenido. Yo andaba con ese viejo horrendo. Sí. Que me hizo todo lo culero que le puedes hacer a alguien. Ok. Todo, todo, todo. Este, y yo, igual, por eso te dije, yo entiendo a la amiga que se tropezó. Sí, que se tropezó. Como, como un poblano se tropieza en la ciclovía. Porque yo también fui esa persona. Yo, yo tropecé con la misma piedra, muchas veces. Muchas red flags, muchas red flags. Pero qué buena piedra. Ay, qué buena piedra. Sí, 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 claro que sí. Cómo rueda esa piedra. Cómo raspa. No, este, nada, pues todo padre, todo, no, todo padre no. Todo horrible, todo horrible con este man. Y a la par yo tenía una amistad, ¿no? Que era, era, era la persona que me daba contención, ¿no? La persona que me contenía, la persona que estaba ahí para mí, que me escuchaba. Que te decía, no, amiga, tú te mereces algo mejor. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Sí. Y yo iba a casa de esta persona, tomábamos en cantidades industriales, como si tuviéramos un hijo en la cárcel. Este, todo padre, escuchábamos a Frank Ocean y demás cosas. Y nada, era mi, era mi amistad en quien yo confiaba y el hombro en el cual yo lloraba. Bueno, total que un buen día yo mando a LV, al artista, ¿no? Al artista. Al artista plástico. Y entonces voy a llorar desconsoladamente a casa de mi amistad. Sí. Y estaba yo bien borracha llorando y de repente mi amistad me empieza a besuquear. Y nada, fue como de, ay, sí, este, o sea, pues básicamente, nada, como que aprovechó de mi estado vulnerable. Ya. Y entonces dije como, güey, qué culero, porque toda esa, como, todos esos momentos en donde me estuvo conteniendo, donde me estuvo apoyando. Sí, ya ahora sabes que eran. Realmente, realmente solo quería como, ¿sabes? Eras una fore. Ajá. Tú eras una fore. Sí, y fue como, güey, no mames, o sea, pensé que eramos, que eras mi amistad de verdad. No, no. ¿No? Y en ese momento me cayó. Era tu amigo Sprite. Ajá, justo, que nada más me traía ganas y fue así de, güey, qué mal pego. ¿No? Sí. Y me molestó mucho que se aprovechó de un momento muy vulnerable. Claro. Para intentar besuquearme y así. Y aparte yo estaba bien peda, entonces, pues así lo pude como apartar y así. Tú, en Nick y Nicole, así. Tal cual, tal cual. Que, por cierto, lo acabo de ver. ¿Ah, sí? Sí, llegamos al aeropuerto. Ah, y ustedes en Divas. Sí, muy bien, bien. No, o sea, es que pasamos las bandas al mismo tiempo. ¡Eh! Y, o sea, llegamos por, o sea, pasamos por. Y no le dije, está ya teniendo la oportunidad al Hassan, se ve un buen muchacho. Es que yo no topé quien, o sea, como que se me hizo conocida. Ya. Estábamos pasando por las bandas. Sí. Este, y ya como que íbamos a la par caminando y yo como que la había ido así. Y te tacleó un paparazzi. No, y en ese momento salimos y entonces todo el mundo empezó a gritar, ¡NICKY NICOLE! Ya. Y ya se le hizo un grupo, una bolita de gente y entonces dije, ¡Ah, NICKY NICOLE! Ok. Este. Que al principio yo confundía a NICKY NICOLE con Nathie y Natasha. ¿Por qué se ponen esos nombres? No sé. ¿Porque las dos son doble N? Shan y Shanique. Mira, Shan y Shanique. Shan y Shanique. Te voy a contar eso, Shan y Shanique. No, y ya. Pues eso. Entonces eso es algo culero que me hizo una amistad. Es cierta culero. Aprovecharse de mí en un momento vulnerable. Y al final hablaron o algo así, ¿o ya no? Pues sí. O sea, al final fue así como de, güey, ¿qué pedo? Sí. Me dijo, pues sí, siempre me gustaste, no sé qué. Y le dije, oye, pues. Sorry, sorry. Me pareció fatal, ¿no? Que te aprovecharas de ese momento vulnerable mío, que me intentaras besuquear. En un momento además yo estaba bien peda. Claro. O sea, ¿sabes? Como mal. Sí. Ah, pues bueno. Todos estamos aprendiendo. Espero que no lo haya, no sea algo que tu amistad haga como normalmente. O sea, es un modus operandi. Y que haya sido un error. Que haya sido un error, ¿no? Y que aprenda de ese error y que no lo vuelva a hacer. Sí. Uy, bueno, no, ya. Me acordé de otras, de amistades. Es que, güey, los comediantes, ¿tú sabes cómo son los comediantes? Los comediantes son bien culeros. No, culeros, güey. Y espero que salga una animación aquí de los comediantes son culeros. A mí, no te voy a contar, porque te podría contar muchas historias, pero ¿sabes qué me pasa siempre? ¿Qué? Conozco hombres heterosexuales de ese género. Sí. Que son bien buen pedo. Los conozco y digo, ah, mira, qué chido, ¿no? Ahora sí que hashtag not all men, ¿no? Exactamente. Y de repente hacen algo que resulta que, yes, all men. Sí. Oh, not all men, pero always men. But somehow always men, ¿sí? Somehow always men. Sí, sí, sí. Entonces, como, conozco un güey, es chido, digo, ah, podemos ser amigos, y siempre acaban haciendo alguna pinche pendejada. Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame cuál fue la culerada. O sea, no digas nombres, no tienes que decir nombres. Es que si cuento la historia van a saber de quién estoy hablando, pero bueno, a ver. Ah, bueno, se trata de un caso de acoso, que ahí podría ser 800, 800 comediantes. Saca la lista. Nada, un güey que era mi amigo, pues le sale, ¿no? Sí, le sale su mitú. Le sale su mitú. Que bueno, también es complejo todo ese tema, porque yo sí creo en la reinserción, pero bueno, también para la reinserción, pues para empezar, pues tú tienes que reconocer que la cagaste. Es como el chiste este de cuántos terapeutas se necesitan para cambiar un foco. ¿Cuántos? Solo uno, pero el foco tiene que querer cambiar. Es que es eso, es eso. O sea, yo creo en la... El peor chiste. No, pero es real, es muy real. Sí, sí. O sea, yo creo en la reinserción, en que todo el mundo la caga. Sí, de verdad, sí. Pero güey, o sea, si los vatos se van a poner, no, yo no hice eso, me estás inventando. Pues güey, así como, así como papito lindo. O sea, te voy a ayudar, pero ayúdame a ayudarte. Es que sí, o sea, si no vas a aceptar que tienes un problema, nunca lo vas a mejorar. Y vas a... Y eso te va a seguir pasando una y otra 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 vez. Entonces, esa amistad mía, para empezar, lo niega. Sí. Que ahí todo es excepcionante. Yo lo tenía... En alta estima. En una alta estima, en otro concepto. Y bueno, pues para empezar, eso fue como de güey, qué pedo. Qué pedo que estás negando esto que claramente hiciste. Y luego me intentó cambiar. ¿Qué te dijo? ¿Te acuerdas que tú estabas? Tú estabas ese día cuando pasó esto, que es claramente mentira, que esta chica está inventando. Y yo me acuerdo que tú estabas en la mesa. Y que tú y yo efectivamente estaba, pero no estaba en ese escenario en el que le estaba diciendo. Es yo estaba disociando. Es que ahí te va. O sea, sí estaba, pero... Sí, iban a decir que soy una borrachísima, que la verdad sí soy. Casualmente también ese día estaba bien borracha. Ok, ok. Estaba bien borracha por mi lado, haciendo mis pendejadas. Y entonces siento que el güey sabía que yo estaba peda. Y quería decirte, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Aprovechándose de que yo no me acordaba de muchas cosas. Sí. Y me dice, sí, tú estabas, tú estabas. Cuando ella dijo no sé qué, y luego ella hizo esto, y luego no sé qué. ¿Te acuerdas? Pero es muy diferente, por ejemplo, yo decirte a ti como de, oye Pablo, tú estabas. Entonces, realmente me pasé de verga, o sea, como, ¿sabes? Como preguntando si... Pero no me llamó para, justo, o sea, no me llamó para como confirmar si la había cagado. O sea, no te mandó el chisme de, estoy mal, sí. No, exacto, no. O sea, él me dijo, yo no hice nada, me están inventando. De hecho, tú estabas. Y me dijo algo que estoy seguro que no es verdad. O sea, me intentó... Sí, sí, sí. Te intentó lavar el cerebro para que, sí. Sí, aprovechándose de que yo estaba borracha, como, tú viste, tú viste, no sé qué. ¿Sabes? Sí. Para que yo lo defendiera. Claro. Y no lo defendía. No, claro que no, porque lo que dicen que hizo, sí lo hizo. Entonces, sí, siempre los hombres... No siempre, tengo algunas... Tengo un par de... Hay, hay, hay... Tengo un par de amistades heterosexuales, sí, que son bien chidos, pero, güey, y se pasan. Siempre que conozco a alguien que es chido... Y yo conozco, y yo conozco personas que han cometido errores en su pasado, como los perritos encarcelados. Y... Pero, neta, sí le han echado muchas ganas. Por supuesto. Sí le han echado muchas ganas, sí han ido a terapia, sí han hablado con sus amigas, sí han hablado con sus amigues. O sea, sí han hecho un esfuerzo por ser mejores como personas. Y hay personas que no. Hay personas que no. O sea, justo tengo otro amigo que también la turbo cagó con alguien, sube verga, y creo que ha hecho la chamba. Sí. ¿No? Y hay personas que nada más se van a ir a esconder a otros estados, pero bueno, eso ya es para otro chisme. Fuertish, fuertish. ¿Quién es? Yo no sé de quién hablan. Es que... ¿Me cuentas al final? Te cuento al final, exacto. Sí, te cuento al final. Va a ser público en algún momento, pero bueno, te cuento al final. Este, bebé, tengo una... Ya para cerrar este bonito podcast, tengo una dinámica. Una dinámica que se llama Red Flags. Ok. Ok. Entonces, tú tienes pareja. Yo tengo una pareja sentimental. Tú tienes pareja sentimental, sexo afectiva. Sí. Este, pero vamos a pensar que este es un multiverso de los que están muy de moda y que aquí no tienes a nadie. Ok. O sea, soltero. Ok. Y entonces te voy a presentar a tres personas como estilo concurso de esos que te gustan reality shows. Donde trabajo yo. Donde trabajas tú, exactamente. Y tú me vas a decir si sí vas o no vas. Ok. O sea, tú me vas a dar tres opciones si te digo con cuál me quedo. No. O sea, te digo opción uno, tú me dices voy, no voy. Ok. Opción dos, voy, no voy. Puedes quedarte con los tres, puedes quedarte con ninguno. O sea, esto es hipotéticamente yo saldría con esta persona. Exactamente. Le daría sus besos. Exacto. Ok. Son tres meses de andar con todo lo que implica andar. Ah, ok. Sus besos, coschar, presentarle a tus amigos, todo esto, ¿va? Sí. Pa' ahí del cosco, ajá. De todo. Ah, uf, pa' ahí del cosco. Sí. Entonces, dicho esto, la persona que tenemos detrás de la cortina número uno, la persona te cocina la comida más rica que has probado en tu perra. Uf, ajá. Mamá, quítate que aquí está tu hierro, que te va a enseñar a cocinar. Así. Ok, ok. Es súper lindo con tu familia y todos lo adoran. Ok. Pero tiene el peor pie de atleta que has visto en tu vida. Ay, no pasa nada, creo que sí. ¿Sí? Claro. Tiene así champiñones. Ay, se arregla, no pasa nada, no pasa nada. Mira, es cagado. Cocina bien, no sé si se ha cagado. Si es chistoso, puede aguantar el pie de atleta. No es particularmente chistoso, es genérico. Ah, entonces no. Ok. Ok, va. La persona que tenemos detrás de la cortina número dos. Tenemos un no, tenemos un no, vamos por el sí. La persona que tenemos detrás de la cortina número dos es el mejor bailarín que conoces y tiene paciencia para enseñarte. No sé si te gusta mucho el bailar. No. Pero él te puede enseñar si algún día te animas. Ok. Y vas a ir a las fiestas, vas a ir a los bailables y vas a hacer la envidia. Vas a hacer la envidia porque el príncipe ahí de que sí le mueve al guarache, viene contigo. Ok. Ok. Es como la chona, pero en vato. Y... Sergio el bailador. Ah, Sergio el bailador es la chona en vato. Uh-huh. Muy bien. ¿Vas a imaginar una fiesta en donde los hosts sean Sergio el bailador y la chona? Uh, mira quién baila, decí tú. Uf, me encanta. Los famosos bailan en hoy. Bueno, y te cuenta los mejores chismes que podrías imaginarte. Uh, uh. Ahí me tienes. Pero fue a un programa de radio y te comparó a nivel internacional con un perro. Ah, como lo hizo Nicky Nicole. Es que depende cómo lo hizo. Si lo hizo, ¿cómo no? Lo hizo exactamente así. O sea, ahí te va, que yo me recuerdo. Mira, si a mí me comparan con Jacinta. Miren qué hermosa es. Es hermosísima. Pero las palabras exactas fue ¿Por qué siempre me preguntan por qué salgo con Pablo? Bueno, es vato, entonces. ¿Por qué siempre me preguntan por qué salgo con Pablo? O sea, es obvio, ¿no? O sea, es como si yo traigo un perro y siempre me dicen ¿por qué traes al perro? Pues es porque, güey, me cae bien el perro, ¿no? Así te comparo con un perro. También con una bolsa, ¿no? Dijo. No sé. O sea, no solo negó la relación. Lo comparó con un perro. Te dijo, wow, wow. Y luego sí se interrumpió a sí misma, bueno, a sí mismo, esta persona que es hipotética. Y dijo, no, no, no. O sea, Pablo, a ver, no te estoy comparando con un perro. Solo digo que si la gente te ve con un perro, no preguntaría por qué sales con un perro. Ok, mira. Voy a decir que no. Y te voy a decir por qué. Me vale verga el baile. No me importa bailar. Exacto. No me importa. No, me da igual. Sí. Los chismes, uf, ahí. Está bueno. Estuvo tentador. Y que me compare con un perro no me parece tampoco tan grave. Ok. Al final del día, yo generalmente, pues, las relaciones siempre termino en cuatro. Ay, sí. Me gusta de perrito, ¿no? O sea. Pero que me nieguen, no. Exacto. Eso jamás. Jamás, Hassan. Jamáica. Te estamos viendo, Hassan. Jamás. Jamáica. Este, me pone muy mal. Y fíjate que yo estuve en una relación en donde se me negaba. Porque era closetero el muchacho. Ay, no, güey. Qué horror. Y luego, ¿sabes qué me caga? Me caga cuando sales con closeteros. Y digo, chido por ellos. Felicidades, aplausos, qué chingón. Pero cuando cinco años después salen del closet, felicidades. Bien por la autorrealización y chido. Y ya. Y tienen nuevos novios y lo suben a Instagram. Ay, chiqui, love is love. Ah, pero a mí. Claro. Me estabas diciéndoles a tus papás que yo me llamaba Paola. Paola L. Morales. Saludos a Gonzalo. Sí, yo aquí quiero hacer un clip para TikTok, para Reel, para lo que sea. Yo quiero darles un consejo. Yo, filosofía de vida. Yo no posho, yo no beso, yo no ando, yo no salgo con personas a las que no les pueda dar la mano en público. Ay, claro. Y si tú no le puedes decir a tu amiga que te estás dando a cierta persona, quizás no deberías de estártela dando. Y ¿sabes qué? Le pasa mucho, bueno, nos pasa mucho a las personas trans. Sí. Que nos tienen en la clandestinidad. Y eso, mensaje para la gente trans y LGBT en general. Queer. No, no es queer. No nos merecemos la clandestinidad. No. Está de la verga, que nos tengan en la clandestinidad. Este. Aparte, tú no compras un diamante para tenerlo guardado. Obviamente. Y si sí, qué pendejo. Es un pinche perro privilegio estar conmigo. Por favor. Exactamente. Entonces, güey. Entonces, tenemos dos nos. No. Tenemos dos nos. Perfecto. La persona que tenemos detrás de la cortina número tres. Es súper creativo a la hora del sin distancia. Del sin respeto. Ok. Del chaka chaka. Eso nos gusta. Súper creativo. Ok. Y siempre te cucharea y es todo un profesional de la cucharita. Ok. 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 O sea, papacho. ¿Cuál es tu love language? ¿Lo sabes? Tu lenguaje del amor. No. Me hagan reír. Ok. Bien. Me hagan reír. Es como lo más top. Pero... Todas las conversaciones que tienes se tratan de él. Oh, no. Es la persona... Es la persona... Es el artista plástico. Es el artista plástico. Es tal cual el artista plástico. Así que vamos a decir un... No. No, súper no. ¿No? De este muchacho se nos quedó soltero. Fallamos como programa de concursos. Vamos a contratar a Pablo Lemurán. Chaka que tiro. No la vuelvo a recoger, chavos. Bebé, muchísimas gracias por haber venido. Espero que te hayan gustado los chismes. Me encantó, me encantó que Jacinta se me durmiera en las piernas. Me encantó romper mi ayuno. Con palomitas. Todo. Grandes chismes. Grandes chismes. Grandes chismones. Muchísimas gracias. Algo que quieras anunciar. Van a salir tus redes sociales. Síganlo, obviamente, porque ahí va la show. ¿Cuándo sale esto? Sale como en tres semanas. Como en tres semanas. Sí. Ok. Quizás ya salió un proyecto. Quizás no. No sé. Síganlo, síganlo en sus redes y vayamos a ver, ¿sí? Sí, pues bueno, eso. La primera temporada de Drag Race ya está. Ok. Es el proyecto como que más orgulloso. Me ha hecho sentir en mucho tiempo. Vienen otros proyectos. Síganlo, síganlo en sus redes. Otros proyectos. Yo no sé, tengo el presentimiento que después de este podcast vienen otros proyectos. Ok. Pero ya no con el señor Derbez. Ok. Yo no sé si ya me va a querer contratar después de las cosas que se dijeron hoy aquí. Mira, si se dijeron hoy aquí cosas y él se enteró, quiere decir que lo vio. Así que bien. Contrátame a mí. No, te voy a decir algo. Ajá. Este, la verdad es que yo he hecho muchas temporadas de LOL. Ok. Muchas temporadas de LOL. Ha estado muy chido. Ha sido un gran aprendizaje, una gran escuela. Sí. Pero yo siento que, y no por ningún pedo, ¿eh? Sí. No hay ningún problema ni nada. No me peleé con nadie ni nada. Sí, sí, sí. Pero realmente sí siento que ya, que ese... Ya cerraste ese sitio. Ese ciclo ya terminó. La verdad, no sé si ya regresaría a ser otra temporada de LOL. Ok. Entonces, las que ya hice, chido, ahí están. Pero bueno, mira. Muchas gracias por haber venido. Síganlo, vayan a ver su stand-up. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ah, sí, sí puedo anunciar eso. En enero voy a Puebla. Eso. Vamos a verte a Puebla. Sí, el 19 de enero, me parece. Voy a Puebla, al Foro Conde. Uy, me encanta el Foro Conde. Sí. Y además, ahorita en mi show de stand-up estoy haciendo muchas cositas divertidas y diferentes. Porque yo creo que también está chido no nada más ver a una persona 60 minutos hablar con un micrófono en la mano. Entonces, ahorita estoy haciendo muchos... Estoy haciendo uso de muchos recursos audiovisuales. ¿Qué chingón? Estoy haciendo PowerPoints. Ok. Estoy proyectando capturas de pantalla de Grindr. Wow. Y comentando como lo que la gente le escribe a otras personas. Y también hay una lectura de un relato erótico en el show. Bebés, pues bueno, síganlo para que se enteren de cuándo es su show. Y nos vemos. No olviden, ya les iba yo a despedir, pero no olviden darnos like, comentarnos, comentarnos a quién quieren que traigamos, qué les parecieron los chismes, su opinión. Suscríbanse si no están suscritos. Y recuerden que si nos están escuchando en Spotify, déjenos cinco estrellitas. Y comenten ahí también, se puede comentar. Nos vemos en el próximo episodio de Noche de Chicks. ¡Sí!